y hey que tal aquí de menos noventis que haces a ver se ha vuelto loco de menos noventiséis en el code of duty modern y modern warfare advanced warfare ostia 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 nada otra malditos fps empieza la partida y me van mal los fps venga fiestongo pues eso en advanced warfare no sabemos en qué mapa estamos vamos de mapa en mapa y no lo sabemos aún este es malo este es malo tiene pinta y me lo quitan me lo ha quitado hijo de puta caerse de mierda uy claro y es que viene por la falda no lo matan no es que no lo había visto vale dios hay tres pues patitos patitos cobertura me cago en la puta usarán móviles en este los soldados en plan selfie con el muerto te imaginas sería raro un let me take a selfie ay un let me take a ay eso va a ser tranquilo yo te vengo eso ha quedado muy mal uy que es eso el mapa ostias pero si es que no puedo si no puedo hacer nada si me aparecen top de golpe a ver si gano alguna partida tío que todo lo que yo he jugado creo que no he ganado ninguna que es esto yo he ganado exactamente una ándalo minibuzzi futurista futurista no puedo 06 que llevo 06 por la espalda como los cobardes que no he matado a nadie que solo doy saltos porque soy el pro en los saltos yo he matado al que te he quitado antes vale otra vez me cago en la puta que no voy a matar a nadie toda la partida en serio y me vuelven a aparecer por delante ya veras pues me quedaré aquí campear no no me gusta campear que hay ahí he recibido suministros que es eso las cajas en plan cajas de regalos ah me han dado un regalo bueno el casco oh tomatos el casco de masacre que nos han dado antes es temporal eh eh pero si a mí me lo vieron ayer y lo sigo teniendo pero un par de partidas te dan o sea te dan por hora por minutos el casco va por minutos pero por qué eh porque cuando me están bajando porque cuando grabo los fps ala toma granada para afuera adiós granada hola sé feliz adiós granada hola sevilla vale sé feliz donde estés si me has oído me querrás matar pero como no lo has hecho si lo de hola granada no me maté uno con el cuchillo ¿como se hace eso? yo quiero echar el cuchillo también fuera no no pero es que lo tenía fuera lo tenía como arma ah pues poniéndotelo poniéndotelo como arma secundaria pero si no tienes opción creo que sí pero si yo no la vi ¿eh? ¿por qué era invisible tío? porque tiene los exesqueletos se lo permite pero ya ves la invisibilidad como que no sirve de mucho este juego eh pues estoy advirtiendo yo acabo de pasar por la entera y no lo había visto ¿vale? no me esperaba que se pudiese hacer invisible ¿no? pero ¿por qué? voy a cambiar a mi arma la arma revienta universos aunque no reviente universos de verdad pero bueno yo la llamo así ¿por qué no tengo un silenciador en esta arma? es verdad que la cambié por una que encima que hay armas profesionales o mierda de esas creo que legendarias o mierda exacto yo tengo una legendaria pues ya ves pues es como tener artículo 1 pero en metralleta por decir un legendario ¿sabes? pero ¿dónde está el boludo pelotudo que te está disparando? ahí está el boludo pelotudo salí te matí eh wey por la espalda como todo dios y así es como se mata a uno con estilo y precisión y POP el POP es importante ¿verdad? el enemigo ha sido neutralizado es importante para todo para todo para tu vida diaria es importante cuando vayas a hacer unas lentejas recordaros el POP vale ¿dónde está? ¿dónde está? no paran de matarme no paran no me dejan matar pero por dios dejadme matar alguna vez nunca y asistencia me cago en la puta esto es un embrollo me están timando exijo mi dinero de vuelta y que me paguéis unas pizzas aunque no me gusten las pizzas pues el emision al río digo ¿el emision al río? se va a sentir un poco nombrado en este vídeo pero ¿dónde vas tú? es que el echamos de menos en verdad pero no se lo digas no en verdad no yo lo veré a él toma por tonto por soltarme tanto Harry Poster ahí no me ha tirado al Flipendox y Kralox ah comprendo pero hombre va pero como no lo he matao mira que se puede subir aquí ¿no? no toma Iron Man eh 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 venga FPS venga FPS podría bajar un poco más ¿que es eso? cuando tiran esa mierda cuando tiran esa mierda los FPS me dicen NOPE eh es muy mal putos FPS ¿que me está disparando? ah por ahí eh cacho de puto gracias gracias por añadirme esos ceros bueno eso es todo por hoy ya sabéis like, favoritos al vídeo seguidnos en Twitter siempre están en la descripción y un gran saludo a todos